No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentirosa 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 Y te burlaba de mi gran amor Mentía que yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías de mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras